Hola amigos, regresamos con otra nueva nota aquí en Farándola on YouTube, Kim Kardashian. Todo el mundo conoce a Kim Kardashian, ¿por qué? ¿Por qué es famosa? Bueno, es famosa porque tiene unos glúteos grandísimos, ¿verdad? Bueno, pero está haciendo mucha controversia porque ella ha perdido más de 100 mil seguidores en redes sociales porque se mostraron unas fotos de ella en la playa, allá en México, al natural. No tiene ningún efecto de Photoshop, nada de eso, y se ve totalmente diferente. Aquí está la nota. Kim Kardashian perdió más de 100 mil suscriptores en Instagram por fotos de su trasero sin retoques de Photoshop. Ya saben que las personalidades más populares en las redes sociales, no solamente en Instagram, Kim Kardashian ocupa el número 5. Ella se ha dicho de que es muy sexy, con una figura casi perfecta durante años, por medio de las imágenes que ella comparte en las redes sociales. Sin embargo, las últimas fotos que salieron a la luz de Kim Kardashian y su hermana en unas vacaciones allá en México mostraron la realidad de las curvas de las estrellas de televisión, como estas. Oh my God. Un paparazzi dejó a la luz el cuerpo de ella, de Kim, en bikini y tanga, sin ningún tipo de retoque ni Photoshop. Como lo ven ustedes, amigos. Todas esas imágenes se volvieron virales y muchos de los seguidores de Kim han recriminado a la empresaria por ocultar la realidad de su figura e intentar engañar con fotos, retoques y filtros. Y ustedes están viendo realmente cómo se ve ahora. Críticas y la burla por medio de Twitter e Instagram no se hicieron esperar, por lo que la verdad reflejó de que estas fotos tienen muchos momentos, pero lo que la verdad reflejó de que estas fotos tienen muy molestos a sus fans. Mil usuarios, amigos, dejaron de seguir a Kim en Instagram desde que sus fotos en playas mexicanas fueron publicadas. Aquí están las fotos. Bueno, amigos, si tú eres fan de Cars y Dash, entonces ya saben ustedes que todas las celebridades modelos, que algunos se hacen Photoshop, que ponen fotos en todas partes, pero se ven bien, se ven bien, bien. No tienen ningún cutis, no tienen ningún pimpo, no tienen nada de nada de nada. Y sus pies se le ven bien suavecita, como que utiliza solamente Baby Old de niños. Pero de todos modos, hay algunas personas que realmente no se ven así. Saben de que Photoshop es un programa bien especial. Y te hace cosas de efecto. O sea, te puede hacer más delgadito, más mozo. Aquí te puede poner también, cambiar los ojos azules o como tú quieras. Photoshop te hace un estupendo trabajo para editar video, para editar fotografía y hacer efectos especiales. Entonces, muchos de los artistas, muchas de las celebridades utilizan Photoshop para retocar las fotos. Yo creo que yo necesito un poco de Photoshop también por aquí o algo así. Vamos a ver cómo yo me vería con Photoshop, con un six-pack o algo así. Bueno amigos, si te gustó esta nota, de todos modos, nos vemos pronto hasta el próximo video. Se habla Víctor Carabeo. Ya sabes si te gustó esta nota de Farándula on YouTube aquí conmigo. Presente que me estás viendo, estamos dando la nota, algo diferente, único, número uno en Farándula on YouTube. See you soon guys, Víctor Carabeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!